Nuestra primera labor es valorarlo y si es viable las condiciones para poderlo trasladar, pues así se hará ahorita. ¿Cuál es la condición médica? A la unidad de quemados de Ciudad Victoria, afortunadamente nuestro estado cuenta con una unidad de quemados, la única en todo el estado, y tiene 10 camas disponibles. En este momento hay un lugar ya establecido para estos pacientes desde ahí el mismo, y es por eso que nos coordinamos por medio de salud, Hospital General Victoria, donde se encuentra la unidad de quemados del estado, y por medio de un toque del centro de regulador de licencia. ¿Origualmente venían por dos zonas? Así es, desde anoche estamos en comunicación con las autoridades, de aquí del hospital Alfeo Comarejo, con el director, y nos dieron la información ahorita en la mañana que desafortunadamente uno de ellos falleció, por la gravedad de las lesiones, y como les comentaba, por eso es que vamos a volver al segundo paciente. ¿Cuál es la condición clínica del paciente? Muy grave, muy grave, si tiene un gran porcentaje de su cuerpo quemado, eso condiciona muchas otras complicaciones, que como les decía es lo que vamos a valorar.